Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de escorpión para el mes de abril. Vamos a ver lo que te espera hoy martes 27 de marzo. Abril para ti querido escorpión. Dice escuchar. Escucha tus ángeles, escucha tu sexto sentido. Si en una relación traes problemas, en una relación te sientes mal, en una situación en cuestión del amor, escucha. Si en tu relación necesitas luz o quieres ver que lo que vaya a ser o dentro de tu trabajo, escucha, escucha tu sexto sentido y escucha a los ángeles porque te están mandando señales que no estás entendiendo o que no le pones atención a esas señales. Presente, pasado y futuro para ti querido escorpión. Escorpión, el dinero va a estar fluyendo lentamente y ya va a estar concretando. A lo mejor el dinero ahí va a estar dándose oportunidades para hacer algunos pagos. El dinero va a estar fluyendo como tú quieres. Solamente cuidado con aquellas personas que se quieran meter para robar o pedirte prestado. No gastes el dinero o pon atención donde lo dejas. Se te va a estar dando las oportunidades para trabajar y que te tienes que aprovechar. Si tú estás atenido a una relación, ha tenido una relación o estás atenido a una persona, dice que tienes que hacer tu propio camino. Si la persona te ama y te quiere, el camino lo seguirá y contigo se quedará. De lo contrario, Dios mandará a otra persona que ocupará su lugar. Así que querido escorpión, tienes que poner mucha atención. Es momento de trabajar, momento de darte oportunidad en cuestión de los dineros. El amor ahí va a estar siempre y cuando la persona también quiera llegar. Ojo para los que están solteros, cuidado con las personas que están conociendo porque te puede dar un chasco o puede darte una situación de engaños y de mentiras que solamente te van a estar llevando a una depresión. Así que cuidado para aquellos que están solteros, no se idealicen, no se enamoren tan rápido. Pon atención para que no idealices a la persona y vayas a entrar en una depresión. Ok, presente, pasado y futuro para ti, querido escorpión. Escorpión, date baños de naranja, limón, hojas de laurel porque atraigas el dinero, va a estar llegando el dinero, va a estar fluyendo. Dicen los ángeles que te pongas a trabajar, que te pongas a poner, pongas las pilas dentro de tu oficina o de tu casa. Tengas esencia de canela, spray de canela para que fluya la energía. El amor, en tu recámara vas a tratar de mover la recámara o tu cama, vas a mover toda la energía y vas a tener flores naturales para que la energía fluya como debe de estar. Hay un cortocircuito, si tú tienes un pilastrón o tienes un espejo roto, algo está pasando dentro de tu casa que debemos de mover. Trata de mover toda la energía, trata de mover los muebles y saca cosas que ya no te pongas porque a lo mejor esto está obstruyendo. Trata de tener tu cama bien acomodada, almohadas igual bien acomodadas para que la energía debe estar fluyendo como es. Para los que están solteros, dice que cuidado a un viaje o una situación que vayas a traer, ir a viajar o un tiempo de vacaciones y vayas a estar conociendo a una persona. Y no te enamores, deja que las cosas fluyan como deben de ser. Dentro de tu trabajo, esa persona que tu jefe o una persona te va a estar diciendo de que vas a presentar un examen, pero tienes que saber muy bien cómo controlar esos nervios. No te aceleres, no te presiones, deja que fluya, dice que te enfoques mucho al trabajo y el amor lo hagas un poquitito a un lado. Presente, pasado y futuro para ti querido escorpión. Escorpión te van a estar invitando a fiestas, vas a estar saliendo a fiestas, vas a estar conociendo a personas que te vayan a estar dando alegría. Dice que si tu mamá o una tía, alguien que te va a estar diciendo que trae problemas de salud muy fuerte, puede ser un cáncer, una situación un poquito difícil. Así que ojo por esa situación, no vayan a entrar en depresión o vayan a entrar en una situación de tristeza. La enfermedad la van a saber controlar, esta enfermedad la van a poder controlar. Solamente tienes que ser muy inteligente en cómo manejen toda esta energía y no caer en depresión. Para ti en cuestión del amor, así como llegue, las personas se van a estar yendo porque este mes, para los que están solteros, este mes es para trabajar. Ya para el mes de agosto vas a estar concretando una relación. Para los que están casados, están entrando en una situación de hacer todos los días lo mismo y esto te va a estar provocando peleas o discusiones con tu pareja. Así que ojo con eso, ponerle mucha atención y no caer en depresión. Necesitas escuchar muy bien a tu pareja y háblale lo que estás. Estoy triste, estoy decaído porque no me pone esa tensión o porque no salimos o porque no estamos en esa situación en cuestión del amor. Ok, vamos a ver números de la suerte para ti, querido escorpión. Presente, pasado y futuro para ti, querido escorpión. Número de la suerte 70, 43, 45, 74, color rojo. Ok, números de la suerte 70, 43, 45, 74, color rojo. Todo este mes el amor va a estar en una situación de inconformidad en cuestión de energía. Trata de mover muy bien tu recámara, limpia muy bien tu recámara, tu casa, tu entorno, el dinero. Dicen mucho los ángeles que te enfoques a trabajar. El amor va a estar llegando siempre y cuando tú acomodes la energía de tu casa. Ok, hay que acomodar la energía de tu casa porque hay un descuadre. Si tienes un cristal roto o algo, está rompiendo la energía. Presente, pasado y futuro para ti, querido escorpión. Aquí un viaje, algo que vayas a estar haciendo, pero en cuestión del trabajo. Y dentro de tu trabajo, tu jefe va a estar hablando contigo para presentar oportunidades laborales nuevas que vayas a traer. Acá de este lado salen dos propuestas muy buenas que vayas a traer en cuestión del trabajo. Uno, en cuestión del dinero vas a estar a prueba hasta que ya concretas el trabajo. Es cuando ya te van a estar pagando el dinero que tú ya te habían prometido. Aquí cuidado con lo que firmas, cuidado con lo que estás ahí firmando. Hay que leer muy bien. Si tú te encargas en auditorías o algo de almacén o tú tienes la caja, cuidado con lo que estés firmando porque te pueden estar metiendo en problemas o en chismes o en robos. Ok, escorpión dice que te debe estar enfocando a trabajar. Presente, pasado y futuro para ti, querido escorpión. En cuestión del amor. Dice que en cuestión del amor tienes que hablar claramente con tu pareja. Para los que están solteros, lo que es. ¿Quieres andar conmigo? ¿Quieres tener una relación? Lo que es. Nada, ya, o sea, tienes que estar hablando muy bien con tu pareja y canalizar esa energía. Para los que están casados deben de romper el que no hablen. Deben de romper el que hacen todos los días lo mismo porque si no pueden traer tropiezos en cuestión de amor. Así que importante hablar con tu pareja y decirle que te sientes deprimida o deprimido. Pueden entrar en una depresión. En cuestión de salud, para los que son mujeres van a tener un periodo un poquito fuerte. La menstruación va a estar un poquito fuerte. Para los que están hombres, ojo, importante para los hombres. Este entras en una situación que puedes tener problemas en los riñones. Hay que tomar agua, cuidarse mucho en cuestión de los riñones porque puedes traer un problemita en cuestión de los riñones. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de escorpión para el mes de abril.